Ahora, hay toda una cantidad de músculos que son los encargados de mover ese sistema y uno tiene que saber que fundamentalmente hay que aprender a cooperar con el sonido, con el acto de sonar. ¿Y qué significa esto? Significa que hay que permitirle a las cuerdas vocales y a la musculatura de la laringe a que funcione de manera libre y no adicionarle tensiones de la musculatura exterior. ¿Ya? Entonces eso es muy, muy, muy importante. Y para poder lograr eso hay que tener una buena respiración, hay que tener un buen control de la musculatura que interviene en la respiración. Y bueno, la respiración ya entrando en un tema más específico, se produce, para cantar, se produce de manera de diferencia de presión, digo yo. O sea, es como si tú fueras una jeringa, tú bajas el émbolo de la jeringa y el aire entra, no tiene otra alternativa que entrar, no hay que hacer más ningún esfuerzo. Y en este caso, nuestro émbolo es el diafragma, que es un músculo que está dividiendo la cavidad torácica de la cavidad abdominal y que uno, para respirar, sencillamente lo baja. Cuando tú inhalas, tú bajas tu diafragma y, por supuesto, como baja el diafragma, el abdomen sale un poco. Significa que le estás dando más espacio a los pulmones para llenarse de aire. Entonces, después, esa musculatura que bajó, pues se sube para apoyar, para empujar esa columna de aire que va a pasar por las cuerdas vocales y va a hacer sonar, va a convertirse en sonido en definitiva. Ya. También se utiliza toda la musculatura intercostal. ¿Para qué? Para abrir la cavidad torácica y también con el objetivo de llenar más, tener que los pulmones tengan más capacidad para llenarse de aire. Eso también es muy importante. Y entonces, la respiración para cantar baja el diafragma, abren las costillas y los pulmones tienen más capacidad para llenarse de aire. Después, todo eso sube y se cierra. Sube el diafragma y se cierran las costillas y uno hace la respiración. ¿De acuerdo? Entonces, yo me lleno de aire. Y. Apoyando esa columna de aire con el sistema de respiración. Esa es fundamental, la respiración para el apoyo. Para que haga sonar las cuerdas vocales. Después, la dirección de la columna de aire. ¿Hacia dónde yo voy a dirigir esa columna de aire para que el sistema de amplificación funcione? Porque, por ejemplo, esa columna de aire trae la vibración del sonido y cuando impacta en el cielo de la boca, en ciertas partes del cielo de la boca, el paladar, ya sea el paladar duro o el paladar blando más atrás, pues suena diferente. Yo puedo hacer. Pero también puedo hacer. Suena distinto. ¿De acuerdo? Entonces, eso depende hacia dónde yo dirijo la columna de aire. Todos son detalles que uno va aprendiendo a través de los ejercicios y de la corrección que el oído entrenado del profesor o la profesora te va guiando. ¿Ya? No suenes así. Utiliza este recurso. ¿Ya? El ejercicio en definitiva es un instrumento para llevarte a eso. Pero el oído es el que te enseña. El oído entrenado del profesor es el que te enseña, escuchando el resultado que tú das con cada ejercicio. ¿Ya? Eso es muy importante. Perfecto.